Quiero que sepas que tú eres para mí Y aunque es para mí la más bonita de este mundo Hoy yo te quiero dedicar cada segundo y cada minuto Que tú has dado de tu vida para mí Porque tú eres vida mía, la base de mi alegría Mi pirámide cada día, cada día Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Sé que a veces mi dosudez quema este corazón Que me tiene tu bien pido Sé que mi forma de querer te desanima alguna vez Y yo no juego contigo Pero sabes vida mía Que soy un barco a la deriva Si tú me echas en mi vida y en mi vida Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas Que tú eres mi fuerza y mis ganas Que el lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Le, 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 le Y eres para mí, eres para mí Desde el primer día que la vi Sus ojos me quisieron decir que no hacen falta las palabras Solo con tu mirada comprendí Eras tú ese amor que no encontraba La que en mis sueños me amaba ¿A quién le entregaría mi alma? Aquella flor que tanto buscaba Agüita clara del manantial de mis sueños De mis sueños Son tus miradas que me llaman Dentro de mi corazón Son como espadas que se clavan Cuando tú me hablas de amor Se dispara la pasión llena de emoción Y ese fuego en tu mirada Son tus miradas que me llaman Dentro de mi corazón Son como espadas que se clavan Cuando tú me hablas de amor Se dispara la pasión llena de emoción Y ese fuego en tu mirada Desde aquel momento que la vi Mi cuerpo se tuvo que rendir A tu sonrisa encantada Bella iluminada flor de abril Semilla de este amor que no encontraba Me tiene loco tu mirada ¿A quién le entregaría mi alma? Aquella flor que tanto buscaba Agüita clara del manantial de mis sueños De mis sueños Son tus miradas que me llaman Dentro de mi corazón Son como espadas que se clavan Cuando tú me hablas de amor Cuando tú me hablas de amor Y ese fuego en tu mirada Son tus miradas que me llaman Dentro de mi corazón Son como espadas que se clavan Cuando tú me hablas de amor Se dispara la pasión Llena de emoción Y ese fuego en tu mirada Es un fuego en tu mirada ¡Suscríbete! 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 ... 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!